También la violencia con armas puso entre la vida y la muerte a una estudiante latina en la Florida que regresaba a casa de su trabajo. Ashley Rodríguez fue impactada por una bala perdida que le atravesó la nuca y se alojó en su mentón, dejándola en estado de coma por más de 10 días. Poco a poco da señales de recuperación mientras su familia y las autoridades buscan pistas para hallar a los responsables. Son más de un solo vehículo que quizás estaban disparando uno al otro y Ashley fue que regresaba de su trabajo y desafortunadamente se encuentra en la mitad de esa balacera y ella es la que obviamente recibe el tiro.